¿Qué es la Guardia Urbana Municipal? Venimos de recorrer con la Guardia Urbana Municipal y también con la Policía de la Provincia del Chaco donde viene de claro que los negocios estén cumpliendo con el protocolo que le corresponde y la verdad que estamos sumamente satisfechos porque los comercios respetan y eso es fundamental porque entienden que esto es sumamente grave y que solamente con prevención y con responsabilidad, compromiso de todos y cada uno de los ciudadanos seguramente vamos a poder combatirlo, de lo contrario esto se nos va a tornar un poco más difícil así que le pido a la comunidad de nuestra ciudad de Barranqueras no solamente de Barranqueras sino del área metropolitana pero también de la provincia, que seamos responsables y que nos quedemos en paz. También es imprescindible destacar la labor que hace nuestra familia municipal en estas guardias mínimas poniendo todo de sí para poder llevar la concientización, la responsabilidad y el compromiso de nuestros ciudadanos, demostrando ellos y poniendo también su vida en la calle para que cada uno de nuestros vecinos se sienta protegido y que también entiendan de esta grave situación y que por favor nos quedemos en casa. Barranqueras, municipio de todos Intendencia Magda Ayala ¡Gracias! ¡Gracias!